¿Están identificados a los elementos que estuvieron en este lugar? Tránsito, policía, esposa. Estamos hablando de cuatro elementos de policía y dos de tránsito. ¿Cómo pueden actuar ante ellos? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué va a pasar? Hay tres temas que se tienen que atender. El primero, ante la unidad, en este caso de asuntos internos, quien es la responsable desde el ámbito municipal de hacer esta investigación y pues entregar los resultados para nosotros poder actuar en consecuencia. La segunda es la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por las agresiones de particulares al comunicador, cosa que tengo entendido también ya se hizo. Está la otra, la tercera, que tiene que ver con el acompañamiento, el respaldo y el seguimiento ante la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, que también ya hay un pronunciamiento en ese sentido por parte de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, de manera específica sí me gustaría comentarles que desde el sábado el Secretario de Seguridad Ciudadana suspendió a estos elementos que participaron en cuanto a la operatividad se refiere. No están en este momento en operatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!